Bueno muchachos, seguimos con esta segunda parte de Call of Duty y Black Ops 6. Vamos a hablar un ratillo con la hembrilla. Dios mi amor, ¿cómo te traicionaron, bebé? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no, no. Bueno, ¿y qué es Pantheon? ¿Qué es esa vuelta? Adler sospechaba en The Guild, pero ese no parece ser el caso. Cualquiera que sea, pronto se descubrirá. Bueno. Bueno, vamos a pegarle un recorrido a la casa. Con chimene. La casa está bonita. Partico por acá. Por acá, ¿qué es esta vuelta? A abrir. Ah, está al patio. Está al patio, muy bien. Todo, esa es la cocinita. ¿Cuál es el elevador? ¿Qué es por acá? Bueno, por aquí viento. Ah, segundo piso. Vamos a mirar qué es por acá, muñecos. Puertas, puertas. Ajá. Cama. Va a meter el foco. Va a foquear. Un poco prancitos acá. Otra, otro cuartico. Listo, perfecto. Sala de Star, televisión. ¿Lo que es? Y por aquí bajamos. Ah, bajamos a ver. Tiene mucha vaina. Ahí tiene el teléfono. ¿Qué es esta vuelta? A ver, hablé con Alawi. Y me gusta mañana, está muy... ¿Por qué están esas notas ahí? Es como... Este loco, ¿no? Como de Adler, ¿no? Esas noticas son como de Adler. Eso sí tiene cuartos, mano. Mire. Más cuartos y esta mierda es grande. Eso es inmenso. Eso tiene para buscar uno poco de huevonadas. ¿Qué pasillo? Ah, bueno. Por aquí es donde salimos ahorita. Sí, señor. Por acá subimos. Listo. Perfecto. Ya... Ahí te miramos. Ahí te seguimos... Ahí te seguimos... Investigando la casa. Vamos a... Buscar la misión. ¿Qué muñe... ¿Qué morocho? Mejor ve a ver qué hace Félix en la sala de operaciones. Gracias, comando. Yo voy para allá. ¿Qué es acá, morocho? Pasa la salida. Carrito. La motico. Todo bien, todo bien. Parqueadero. Aquí el parqueadero. Vamos a... Uy, las armas, ¿no? Mera. La mera de armas. ¿Aquí qué? Mesa de armas. No la había pillado, pero toca comprar. Toca buscar plata. Toca darle balina a todos los bandidos y... Tío Félix. El gato. Si buscabas tu cámara, me... Temo que llegaste al lugar indicado. Me la hizo. Disculpas por no informarte de antemano. ¿Qué estás haciendo? Hice unas modificaciones. Principalmente, añadí un transmisor de radiofrecuencias y... Claro. Una batería más potente. Esto no... Durará por siempre, pero será suficiente por el momento. Muy bien, muy bien. Esa es mi grabadora. Ah, ¿esto? Afortunadamente, contiene el mismo micrófono de condensador que necesito. La encontré ahí, en una pila de basura. Te refieres a mis cosas. Estos dos quieren tales. Ya me di cuenta. Porque... No planeo ensuciarme las manos en cada salida al extranjero, colega. Pero con esta cámara puedo aportar un par de ojos y oídos extra. No. Aún no termino con esto. Mi reputación me precede. Te aseguro que mi camino ha tenido muchos giros inesperados y, ¿por qué no? Impredecibles. Me siento más que contento andando desarmado. Eso me parece tonto. Si no tienes nada que perder, no tienes nada que proteger. Esos dos se la quieren comer. Uh, papi, ya se siente Laura, se siente Laura. Ah, muchas cosas fascinantes. La información que la agencia posee sobre activos foráneos es impresionante. Tomemos a Sebati Dumas como ejemplo. Es totalmente alucinante. Pues yo creo que tienes un don para ser dramático. No tiene nada contra mí. ¿Qué encontraste? En otro momento. Algo sobre mí. Sí, sí, sí. También eres un gato curioso, ¿verdad? Especialista en asesinato de la CIA. No dudo. Edumai y tú se divertirán compartiendo anécdotas macabras. Quizá te hayas subestimado. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, si me disculpan, no puedo seguir atrasándome. Marshall necesita una entrada a la base clandestina y no lo voy a decepcionar. Bueno. Entonces, hito de bebé. ¿Qué vamos a hacer, pues? Ah, ya la vamos a pagar rico. Ya la vamos a pagar elegante. Bueno, está bien, tranquila. Voy a mirar a ver qué hacemos. Vamos a meterle a la misión, sí ya. Ver detalles. Más buscado. ¿Dónde nos le metemos? Bueno, vamos acá. Vamos a rescatar al loco de Adler. Yo no sé, yo le tengo desconfianza. En este año hay una base clandestina en una sección del sistema de túneles. Y según los esquemas que pedí prestados, tiene una entrada justo debajo de Capital Station. Donde está Adler está asegurado por un escáner de retina. No tenemos acceso. Al menos por ahora. Tenemos una oportunidad, pero solo si nos movemos. El sábado en la noche habrá un evento político en la estación. Prosigue, Félix. Curiosamente, uno de los invitados, el senador Jack McKenna. Jack McKenna. Necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina. Ya estoy trabajando en algo para eso. Llegamos al evento de recaudación. Conseguimos la retina del senador. Y vamos por Adler a la base clandestina antes de que se den cuenta. Perfecto, señor. Suena muy sencillo. ¿No les parece? Es que es sencillo cuando yo hago ese tipo de trabajos. La cámara funciona. A veces me sorprendo yo mismo. Esperemos que Cerv y Case consigan el escáner. Demasiados problemas para rescatar a este Adler. Dímelo a mí. Listo, muñeco. Ahora estás en mi mundo, Case. O debería decir Jess Burke. Fotoperiodista para el Washington Telegraph. No llames la atención. Pasarás por los guardias sin problemas. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Gracias, señor. ¿Cómo me le da? Buenas noches. Muchas gracias. Permiso. ¿Cómo está? Gracias. Sí, llegué un poquito tarde, hermano. Gracias. Vamos a ver qué podemos hacer. ¡Hola, querida! ¡Qué milagro! No sé por qué razón estás aquí, pero debes tener mucho cuidado. Langley armó un equipo para localizarlos a los tres y quizás estén vigilando el evento esta noche. Si los ven, no olvídense de una suspensión. Livingston se asegurará de enterrarlos vivos. Tranquila, muñeca, tranquila. Bueno, fue un gran placer. Estamos hablando. Saludos, marido. Listo. Ahí estás. Ven conmigo a la mesa 14. Siéntate. Voy tomando asiento. Me veo a la altura. Como la esposa de un magnate empresarial, el senador está en el escenario. Usa la cámara para verlo mejor. El que está hablando con el gobernador Clinton. Saluda al senador Jack McKenna. Esa mierda. Bill Clinton. El bandido de bandidos. El senador no está dando entrevistas y no va a ninguna parte sin sus guardaespaldas. Así que la opción fácil no está disponible. Toma, usa esto. Estuve explorando. Marqué varias formas para ayudar a aislarlo y estar lo suficientemente cerca para el escaneo de retina. Tú eliges. Vamos a hacerle a este hombre misterioso. Alguien le pasó una nota al senador McKenna cuando llegó. Él la miró brevemente y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Alcancé a escuchar que decía que el enteciado va a reunir en privada. Encuentra en el abrigo del lanzador en el guardarropa. Listo. ¿Tienes alguna duda? Mejor pregunta ahora. Te diré lo que pueda. Ninguna, ninguna. No, no, no. Bueno. ¿Por qué rodeaste? A ver, vamos a preguntarle. Cuando el senador llegó, un camarero le dio una nota. Lo que decía puso a Maquena de muy mal humor. Arrugó la nota y la metió en el bolsillo del abrigo antes de pasar a guardarlo. Si conseguimos esa nota, apuesto a que lo que dice podría darnos una buena ventaja. Listo de una. ¿Quién es Armatro? Eso que los estadounidenses llaman solucionador. Limpia desastres para una de las cinco familias de Nueva York. Trabajé con él en el pasado. Ha estado vigilando al senador desde que llegué. No de una buena manera. Quizás puedas averiguar por qué. Y llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Podría ser, podría ser. Y el peluchito de la mujer. El senador Maquena parece tener problemas domésticos. Discutió con su esposa cuando llegó. Los vi sonriendo muchas veces entre dientes. Se fue molesta. No le habla desde entonces. Ha estado ahogando sus penas en el bar. Me suena que podrías expresarle tu simpatía. Podría ser. Ahora es tu turno, Jess Burke. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a mirar. Acá todos los guardias, ¿no? Para saber dónde están los mandíos. No hay nada más. Hablista internacional. Hussein es una amenaza. Es mejor eliminarlo ahora. Antes de que se convierta en el bar. ¿Quién nos da el derecho? Se el compañero maldito. Es. Hussein es un uno. Ya los matones. Hay que acabar. Todo lo que haría. La puta. Ahí está. Está de loco. No. Nos pillan. Muchos. Muchos guardias, güey. No, por acá no creo que me pueda meter. Rutinas duradas. No, por aquí es difícil. Por aquí está difícil. Es una restringida. Por acá me ven y me joden Distraeré a la empleada Busca un abrigo azul marino Y botones dorados Me aseguraré de que no te interrumpan Abrigo azul marino ¿Acaso tienes prohibido hablar con los invitados o qué? Solo me encargo del guardarropa Aquí hay muchos famosos con los que podrías hablar Y aún así prefiero hacerte compañía ¿Por qué tardas tanto, Case? Escuchar a Seba hablar de tantas tonterías es insoportable No puede interrumpir así nada más Ok, ok Por Dios, perdón Azul marino Listo, creemos que te conviene considerar nuestra oferta No consideramos renal tu carrera de que Listo Lee Grisham Jefe de seguridad de Adrian Energy Fue miembro del sexto equipo SEAL Tenemos que encontrar al tipo Según su expediente Usa gafas con un lente oscuro Tomaré una fotografía y podré confirmar su identidad Grisham podría llevarnos a McKenna Listo Man se volvió, man se volvió, man se volvió Toca esperar que el man me dé la espalda Que no me pille Listo Va a salir A ver Acá está loco, ¿no? Hombre misterioso Seguir Al otro lado está Está de otro lado Ya lo pillé Pero tengo que tomarle foto Por acá hay unos guardias Excelente, listo Y por aquí todavía nada Aún sin nada Pero espere que ese man está metido aquí A darle la vuelta por ahí A ver Chimbas y no para acá Lo veo Cerca de los kioscos de subasta Ah, cada uno de los números De código oscurecidos Corresponden a una letra de la clave de cifrado Ay, güepucha Cada uno Introduce la palabra o palabras correctas Para descifrar el código Y detenerse del sistema No 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 Clave Word Entonces el 2 El 2, listo El 7 es la La El 7 Entonces El 2 Es la M Listo El 2 El 6 La C El 1 La I ¿Sí? No, lo estoy haciendo mal, güedón 2 6 0 K 3 La B El 9 La N Otra N Maquina Y El 8 es la Maquina Esas Perfecto ¿Qué tiene ese reloj de especial? Voy a revisar lo que es Encontrarlo no será difícil Solo puede estar en un lugar La sala de subastas Fotografiar Ay, güeputa Ay, marica Ese loco No me vio Este, güeputa Está dormido Está dormido El loco Ahí no me vio Qué le puedo hacer No le puedo hacer nada No hay mucho De qué quedarse Listo Baje la guardia Un segundo Eso fue lo que pasó Está loco ¿Dónde está el loco? ¿Cómo hacemos para salir? Bueno, dejémosle que él se viene Él se viene Se vino Se vino Quizás Ahorita da la vuelta Y salimos nosotros Hágale, muñeco Vaya, vaya Vaya Ya, vamos Vamos detrás Esa mierda Tengo un primo Que vive en Sicilia Una vez No es el tipo No es el tipo Listo Uy, pero hay harta seguridad ¿No? Estamos en eso Recuerda que usa gafas Con un lente oscuro Gafas con lente oscuro Gafas con lente oscuro Gafas con lentes oscuros Gafas con lente oscuro Gafas con lente oscuro ¿Dónde estará ese granicu de puta Hombre? Por aquí todavía nada No, y aquí estamos peor De frente Por favor Uff Ya lo vi, ya lo vi Pero la danza en cuestión No está en el centro Aún sin nada Lo encontraste Este sin duda es Lee Grishan Acaba de ver el localizador No lo pierdas No lo pierdas, Grace Pero eso no basta Para censurarlo Nadie dice nada Al ver a Barishnikov Bailando su camisa Con vallas reveladoras Tengo que buscar el loquito, mano Marica, no es que estos manes Por acá no puedo pasar, ¿no? Tengo que meterme allá Por la... No, por aquí tampoco me puede pasar Y ahí está difícil Voy a buscarlo ahí, a ver Necesitas acceder a ese reloj Sin que te vean ¿Qué tal si te ocultas Tras las cortinas? Estamos un poquito perdidos Pero ya vamos por el reloj El mapa Seguir Por eso yo tengo acceso por acá Por acá tengo acceso Sí, pero no No sé cómo acceder Bueno, ¿aquí qué? No, aquí no hay nada No abre ninguna puerta Ni nada de esta, güey Nada Se ve muy oscuro Viene, viene, viene Viene a mirar acá Acompleja la ambicióncita, ¿no? Pues Usted sabe que cuando uno no Ah, pues No he ido ni de cuenta, güey Ah, la cagué La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Sí, sí, sí Que va la alerta El man Que va la alerta La puta Hombre misterioso Seguir Pero es que aquí no puedo entrar ¿Sí me entienden? Sigue Chris más dentro Lo que les da Pues Chris Porque aquí puedo entrar Pero no hay como un pasadillo Para allá La aceptación es alta Hasta que sube la gasolina La gente quiere hechos No promesas Siempre rechazo Las declaraciones Que son exaltadas Ah, es que aquí se quito esto Otra voz Ahora sí puedo pasar por acá Acaba de enviarme la ubicación Bingo Ve por el localizador En un momento estaré ahí Quiero hacerlo sudar un rato No hay problema señor Si lo presionamos lo suficiente Se romperá Tenemos maneras de persuadirlo Ajá Sí Pero si no es receptivo Quiere que lo use Para enviar un mensaje Relajadito Espérense Espérense Escuchamos toda la conversación Ajá Escuchamos toda la conversación Sí Escuchemos toda la conversación Sí Ajá Listo muñeco Calmao 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 Ya lo mandamos a Lo mandamos a dormir A mi amigo Ahí fue puta Un lenguaje en código Siempre es inconveniente Dame un momento Para traducirlo Listo Dice Cocina del comedor Cinco minutos Estoy revisando Los planos Parece que hay un comedor En el salón oeste Buena suerte Con el escándalo De retina Me retiro por ahora Para cambiar de ropa Espere que lo voy a Lo voy a ocultar ¿Dónde quedó Si huevos Ok por acá Nada La tica Nada No hay nada Bueno Vamos a abrir La puerta Dice que en cinco minutos Entonces vamos a mirar El mapa Cinco comedor ¿Acá? Cinco minutos En el comedor Pero porque Se devuelve Se devuelve Se toca Tocatará En la hueca Acá Preciso Se hace en la puerta ¿No? Cuando se devuelve Para el otro lado Nos le metemos ahí Papio Muñeco Mueva Se mueva Se haga su ronda Eso Y Aquí Que le de la espalda Listo 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 Ya voy por él Estoy loco Ahora me toca También esperar Que vaya Tenemos un problema ¿Qué pasó? Ah Por puta Se acabó el juego Así que ten cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh El comeor Algo 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 Dice que hay un comedor En el salón oeste Buena suerte Con el escándalo de retina Me retiro por ahora para cambiar de ropa Me encontraron, ahí me tocó entregame el dolor ya Toca estar en la juega Que esos locos toca a veces uno por detrásito Ya me di cuenta Hay titi por detrás, que nos lo pillen a uno Eso por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Tenemos un problema Unos camaradas de la CIA acaban de aparecer Si te ven, Ace Se acabó el juego Así que ten cuidado Sí señor Mirar a ver este loco por donde Por donde se mete Ah, se vino para acá Eh, precisamente se viene para acá Y a mirar por donde va a pasar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese para atrás Ese para atrás Listo Ah, fue puta Me calenté Me calenté Me calenté Me calenté Ah, gran hijueputa Dice que hay un comedor En el salón oeste Buena suerte con el escáner de retina Me retiro por ahora para cambiar de ropa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque está complejo Está complicadito Está complicadito Mano Tengo que llegar allá Tengo que irnos por toda la orillita Pero no pude No, no Me calenté ahí Tengo un problema Unos camaradas de la CIA acaban de aparecer Si te vendeis Se acabó el juego Así que ten cuidado ¿Y cómo hago para tomarles la foto? Identificalos Con este loco me caliento acá, güey Puta Se malparió Se queda ahí Ahorita se devuelve Ah, no Va más lejito Me tocó pelarlo Ah, no, no, no El senador está en la parte de atrás del comedor No lo hagas esperar, Case Pensé que me tocaba matarlo Yo tengo que avance para ver si los puedo capturar acá El de la CIA Ah, los dos de la CIA están ahí Listo Perfecto Ya los pillé Va dando una vuelta Va dando una vuelta Ese de la CIA está migrando mucho, güey Ah, se paró ahí Se devolvió O sea, de frente El otro No se mueve Hermano ¿Qué hacemos? Para escondernos ahí No, pero es que nos calentamos con el guardia Ese viene para ahí El otro está migrando Mucho para atrás Listo Zona restringida No me vieron No me vieron Bien, bien, bien Sigamos, sigamos Vamos bien Sí, señor Vamos bien Para el Este loco acá Se quita ahorita de acá Ese tonto que está allá No me ve Listo Ese para allá, muñeco Creo que estamos bien Sí, estamos bien Vamos bien Vamos bien Abre, abre Estamos mal Estamos mal Por aquí no es Ah, no, mentira Si es por acá Esa es esta vuelta Vamos a la cocina Ay, cua puta Ah, está con Toma asiento ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ah, este es el ¿Eres violista o algo así? Ay, marica ¿Y qué estás investigando? Esa ¿En serio? Sí Malditos corruptos ¿Qué tal si me dices Mucho, mi amigo Mucho, mi amigo Mucho ¿Qué? Necesitamos a un informante Un héroe de la democracia Mi fuente Mi fuente dice que acepta Perro ¿Qué dicen mis fuentes? ¿Qué dicen? Ah, sí Ah, sí Tómelo 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 Tómelo, monorrea Tómelo, hijo puta Ay, tómelo Ahí ¿Y esta qué? A la verga A los ojos A los ojos Ojitos A los ojos Los ojos Los ojitos Muñeco Sorriere a la cámara Sorriere a la cámara Sorriere a la cámara Tapo Sorriere a la cámara No, sorriere a la cámara No Aléjate Estaba de meleo Aléjate Después de aquí Escaso que le metí Muy cerca Muy cerca Muy cerca Buen escaneo Bien hecho, Kate Hora de ir a la azotea Así llegaremos a Adler ¿Y qué hago con el magnara? ¿Qué hago con este Desechable, hombre? Bueno, aquí platica Me sirve, me sirve A ver que usted le fritó La cabeza ese loco Ahí, hermano Entonces, mejor dicho ¿Qué cosa usted tan...? Marqué las escaleras De la azotea En el mapa Revísalo El cuarto de máquinas De la azotea Es tu punto de acceso Al hueco del elevador Restringido Te llevará hasta abajo A la base clandestina Por acá, por acá Hice una salida ¿Dónde estoy? Listo Ay, ay, ay Seguí, seguí No, no, no Toca... Ay, se vino Se puso alerta No, no, ya Relaje Relaje porque Le tocó asesinarlo Se vino, se vino Perro, se vino Le dio la vuelta Y le tocó hacerle La murición ¿Cómo andalo Para el lobby, muñeco? ¿Vamos bien? Dice, ya Vamos bien Aquí hay cositas, ¿no? La tica y toda la vuelta ¿No? Es bueno Recoger plática Por acá No hay cosas No hay plata Uy, marica Aquí hay otro Otro loco Ah, pero es que Aquí ya Aquí ya nos ven Claro Aquí ya nos ven Ay, mi puta Listo, voy por él Voy por él Vamos por él Sigilo, sigilo Aquí, ¿qué hay? Listo, aquí entramos A la azotea Pero aquí, ¿qué hay? No, no hay nada Pero yo quiero plata Yo quiero buscar plata A la salida, ¿no? Y se hace la salida Vamos para la azotea Vamos para arriba, muchachos Hay unos guardias en la azotea Hay unos guardias en la azotea Solo están haciendo su trabajo Así que evítalos Marshall y yo te veremos En el cuarto de máquinas Cuando llegues a la azotea Busca una escalera fija Ya la vi Ya la vi ¿Dónde está? Ya la vi, ya la vi Vamos para arriba ¿Cómo hago para que no me vean, weón? Los policías Los policías Tocó Tocó de hacerle la munición, weón ¿Por qué? Ay, ay, ay Ahí está, ahí está Ah, pero entonces La vuelta es que Ah, por acá me voy a meter No tan marica No había necesidad de matarlo, mano Ah, pero bueno Ah, sí, tengo que matar Tengo que matar al otro también, hermano Yo no quería, pero Es mi misión Es mi misión como ciudadano ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ya la vi, ya la vi Nada, hermano Relájese Relájese Que todavía eso está aquí Ya voy llegando Ya voy llegando Agállate Y quédate en las sombras Y hay otro Otro, otro 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 loco Ya lo vi Hay dos Hay dos Cámara, cámara Saquen la cámara y márquenlos No los deja marcar Ya casi llegamos Listo En el cuarto de máquinas Verás una escotilla en la pared Ese es el hueco del elevador Uy, marico Eso está lleno de guardia acá Digamos que es acá, ¿no? Dices Ya entramos, ya entramos Listo, perfecto Cerremos Ah, no, pintanos Listo Y aquí está Muy bien, muy bien Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué tal si nos dejas? Ese sí que fue un golpe No me voy a arriesgar Fue un 10-22 No pasa nada Recibido Esta bolsa es tuya, Casey Ponte el equipamiento Listo Perfecto Muy bien Vamos Pérez, respiro profundamente Estaré vigilando hasta que sepa de ustedes Espérez, no puedo pasar No puedo pasar Listo No se lo Prometo Porque yo he un poquito Tiro loco A mí el que me aflo el primer tiestazo Lo voy a ir levantando Aquí vamos Bueno Ya no hay vuelta atrás Active el escáner, Case Modifique la imagen infrarroja Para resaltar los vasos capilares En la retina del senador Debería tener la resolución necesaria Ay, carajo ¿Qué pasó aquí, papi? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó, muñeco? Por favor, ayuda Mira Me atacaron en el carro de turno Sabía nuestros horarios Empezaron a disparar Como putas Como putas O van a O acá Bueno Pues a mí me gusta dar balín A mí me gusta dar balín Ten cuidado Objetivos en la sala A tu izquierda Ese silenciador No será muy útil ¿Cuántos hay? Cinco Dispararon Puta mierda Debe haber algo útil En todo esto Cuidado Son archivos Puta La puta La puta Yo que Yo que Yo que estaba pensando En la vida, hombre Los tocaban en bala ¿Cuándo fue bala acá, mijo? No toqué sigilo Ni que hijo de puta Quiere tocar en bala ¡Ay, ay, 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 ay! Pues que hay hartos, mano Hay hartos Hay hartos Lo pueden buscar Lo pueden buscar Uy, acá otro Hay hartos, manito Hay hartos Hay hartos De los hartos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Puta Vamos para arriba Vamos para arriba Aquí los tengo Aquí los veo Aquí los veo ¡Uy! ¡Ahora es chimba, hombre! ¡Ahora es chimba! ¡Lo me hizo buena, papi! ¡Uy, uy, 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 uy! Quedó quieto Estamos tocados Estamos tocados Necesitamos algo bueno Listo, ya Yo sí los veo Yo sí los veo Yo sí los veo Ya quedó listo Ya quedó listo ¿Dónde está el otro? Listo Avanzo, avanzo Listo Limpio, 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 limpio Ah, no, no Se desmarshal Perro, casi lo pego ahí Listo Ingresa los números Y oprime el teclado para Cinco 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 Nueve Cinco, cinco, nueve Cinco, cinco Nueve La puta, ¿no? Alternar Puta, ¿cómo es la clave? Ya lo bloqueamos acá No, pero ¿qué hicimos aquí? ¿Por qué lo bloqueamos tan tontito? ¿Cómo era la...? Cinco, cinco, nueve No, no Cinco, cinco Nueve Nueve Cinco Cinco Cinco, nueve Ah, listo Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Cinco Nueve Cinco Nueve No, no No es Falta uno Falta uno Antes era cinco Cinco, nueve Cinco, cinco, cinco Nueve Cinco 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 Nueve No es Entonces, ¿cuál es, hombre? Nueve Pucha Posición errónea Cinco No, nueve No es Nueve Pucha Seis Cinco Nueve Perfecto Cincuenta y cinco No sé ni dónde lo aviné, mano Puro chiripazo Mero chiripazo Le pegamos ahí Ok, pero aquí hay como otra escalerita ¿No o no? Quietos, quietos, muñecos Quietos Poco por acá Por acá, por de frente Estoy en la puerta, Case Esperándote Oye, algo sobre el tipo Que buscó Contacto ¿A dónde fue? Se está ocultando Mátalo Por fin ¡Alto! Quietos Quietos Li bout Estoy reabasteciendo Granada, cuidado No puedo abrir, nadie puedo abrir Voy entrando, voy entrando, voy entrando Uy, uy, quieto Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando No vale, pero pégalo, pégalo, pégalo Avanzamos, avanzamos muñeco, avanzamos Y entonces Suponiendo que los esquemas sean correctos, sí Veamos si tu juguete tecnológico está a la altura Ve sacando esa bomba con ruedas, Case ¿No tuneaste a esta nave con alguna sorpresa más? No, así ¿Sí? El tablero está en la pared al fondo, a la derecha de la puerta Busca una luz roja Estoy aquí ¿Alguna novedad? No veo nada Recibido, no vas a esa puerta ¿Quién anda ahí? Escuché un ruido Oído Ve a revisar Avísame si encuentras algo ¿Algo que tengas? No, estamos solos Lo tengo ahí al ladito No más Ahora ya Yo ahora voy porque tengo que pegarlo Listo, listo, listo Ahí está el tablero rojo ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos, quietos, 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 muñecos! ¡Quietos, quietos! ¡Avanzo, avanzo por este lado! Ahora me abrimos la suelta ¡Viejo battler, viejo battler! ¡Va el arma, papi! ¡Quieto, muñeco! Yo creo que sí ¡Avanzo! ¡Vanción está tomando Capitol Station! ¡Van por ustedes! Ahora El hueco del elevador es la única salida Hay un vehículo esperándonos ¿Qué carajos es esto? ¿Quién carajos es esto? ¡Antriod! ¡Uno de sus élites! ¡Uy, qué perro! ¡Ay, marica! ¡Me mataron, peón! ¡Está duro, está duro ese jefe! Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, papi Tranquilo ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Uy, huepucha! ¡Uy, huepucha! ¡Aguro, está duro acá! ¡Ese paso! ¡Ese paso acá está duro, muchachos! ¡En cuanto que está duro, muchachos! Vamos avanzando, vamos avanzando por los escritorios Suave, suave, suave A lo vi, a lo vi A lo vi, a lo vi, a lo vi Listo, a lo vi, a lo vi Avanzamos, avanzamos, avanzamos Uy Ah Puta Puta Vamos avanzamos, avanzamos Ah Está tocadísimo Lo tengo, lo tengo Tienen un franco, tienen un franco tirador Uy, tienen un franco tirador ahí ¿Cómo lo pegamos? ¿Cómo pegamos a esa rata? ¿Qué hacemos? No tenemos aquí nada, no tenemos juguetes, no tenemos nada Cuchillos, cuchillo guiado No marica, ahí está Está metido ahí, weón No puedo, no puedo, no puedo impactarlo Necesito un fusil con mira Necesito algo con mira, mano Ese Listo, perfecto Avanzamos, avanzamos, avanzamos gente, avanzamos, avanzamos Ay Ay, no puede ser No puede ser No, no puede ser No puede ser, muchachos Me dolió mucho Vamos avanzando, vamos avanzando Porque toca, toca pegar los francos Listo, listo Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos avanzando, vamos avanzando Ahora sí Avanzamos, avanzamos, muchachos Avanzamos Ay, perro No lo veo No lo veo No lo veo ¿Dónde se me escondió? ¿Dónde se me escondió? ¿Dónde se me escondió? Voy por arriba, voy por arriba, muchachos Asegurado, asegurado el objetivo acá Puta Puta Marica, aquí están ¿Aquí están? Es que son muchos, weón Es que son muchísimos, weón Son muchos, son muchos, son muchos Son muchos, son muchos Ahorita vamos con Adler, Adler Vamos con Adler Aquí estamos con el loquito Vamos a asegurar, ya vamos a llegar Vamos a llegar ya, muñecos No queremos sorpresas, ¿no? No queremos sorpresas Eso fue lo que dije yo Que no queríamos sorpresas Opa, que hígado de putas ¡Pá, que hígado de putas, corre! Opa, que hígado de putas, corre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene No, eh Me puta No, no me va a ni reaccionar No queríamos sorpresas Y lo que tuvimos fue sorpresas, parce Ahorita es como pegamos a ese bicho ahora, ¿no? ¿Cómo lo pegamos? Ah, no, aquí todavía estamos Vamos pa'lante Vamos pa'lante, muchachos Opa, que hígado de putas, corremos Aquí le botamos una trampa tranquilizante ¡Pá, que hígado de putas! ¡Pá! ¡Ah, puta! ¡No, me mató! Está duro, está duro este loco No, no ¿Cómo hacemos para matarlo? No tenemos granada Ni nada de esa huevonada Agáchense hasta que deje de disparar Está duro, está duro, está duro No, no, no No, 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 no Vamos, Case Yo no sé por qué estoy, huevo puta Siento que nos va a Nos va a traicionar, huevos Espere, espere No sé, no le tengo mucha confianza Vamos para arriba, muñecos Para arriba, para arriba, para arriba Ya casi salimos No quiero más sorpresas, no quiero más sorpresas Porque son así, hombre Vamos para arriba, papi Este plan B es que no hay plan B Subir Tomaremos la vía turística Así que andando Dijeron que alguien nos esperaba ¿Quién está tan demente como para hacer algo así? Ciudadanos muy honrados Claro Ay, no sea marica Otro, otro, otro Esta puta Esta puta Esta puta, bichos No, no No, pero qué Vamos Vamos a pelarlo Ay, 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 ay ¿Qué hacemos? Nos tienen ahí con fuego Wow Es nada más que no totean acá Bueno, vamos No, avanzamos, avanzamos, avanzamos No, marica No, no, no No, no No, no nos podemos meter de frente Mierda, peces más de lo que parejas Gracias Tienen un plan B Igual que el A Subir Tomaremos la vía turística Así que andando Dijeron que alguien nos esperaba ¿Quién está tan demente como para hacer algo así? Ciudadanos muy honrados Claro ¡Contacto! ¿Cómo nos metemos? 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 Oh, yeah Acaben con ellos Puta Me puedo acercar mucho Ay Este huevita pasó casi Me matame Ay, ay, ay Ay, no Ay No, otra vez para atrás No, 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 no Bueno, vamos para arriba Dijeron que alguien nos esperaba ¿Quién está tan demente como para hacer algo así? ¿Quién está tan demente como para hacer algo así? Ciudadanos muy bien Contacto ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adelante, Case! Voy, 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 voy A ver, le meto, me le meto ya Voy metiéndome Relajadito, suave Quieto, quieto, plomo, plomo, plomo ¡Puta! ¡Puta! Está cerrada, está mal parida, ¿ahora qué hacemos? Olviden el frente Todos los criminales uniformados de DC acaban de llegar La salida este Podría estar despejada, lo veré ahí Pero espere que me ponga Blindaje y toda la vuelta Quietos, quietos, quietos Aferrado al terreno, aferrado al terreno Me tiré ahí, me tiré ahí, muy pegadito Todos los criminales uniformados de DC acaban de llegar La salida este Podría estar despejada, lo veré ahí Vamos, tenemos compañía Vamos por ellos ¿Eso es un escopeto o qué? Tengo un objetivo Es que enviaron suficientemente ¡Vamos! ¡Remando la fragmentación! ¡Cuidado! ¡Vamos a disparar! ¡Puta, hue puta! ¡Pero le dan a uno de todos lados, hermano! De todos lados lo calientan a uno, hermano ¡Vamos! ¡Va avanzando, va avanzando! ¿De dónde, de dónde? No, ya no se puede meter por acá Ya no cerraron el camino ¡Va avanzando! ¿Tú qué crees? ¡Halgado abatido! ¡Me aproximo a la esquina! ¡Prepárense! ¡Pragáchase, marica! ¿Por qué se mete ahí, hermano? Sí, yo voy limpiando todo ¡Le dio uno! ¡Tienen más enemigos! ¡Puta! ¡Bolas! ¡Ya! ¡Tiene una amenaza! ¡Tiene una amenaza! ¡Ay, hue puta! ¡Metele suspenso esa! ¡Y nada, metele suspenso! ¡Viene retroceder! ¡Falta poco! ¡Vamos! ¡Listos para irnos! ¿Cuál es el plan? Ninguno La policía rodeó el lugar No podemos recogerlos ¡Maldición! ¿Y ahora qué? ¡Moto! ¿Y yo a dónde me voy, huevón? ¡Ay! De pato me voy De pato ¡Listo! ¡Ay, agárrelo! ¡Vaya, agárrelo duro! ¡Agarre duro, muñeco! ¡Puta! ¡Echele, echele, echele! ¡Que esto es piloto, muñeco! Ver a Placanache ¡Pero no veo ninguna opción mejor Y me estoy quedando sin balas! ¡Vuimos, nos vuvimos, nos vuvimos! ¡Oh, no, rea! ¡A motos, qué! ¡Vamos, nos vuvimos, nos vuvimos, nos vuvimos, nos vuvimos! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Yo me chequearán! ¡Salta! ¡Ádele, hágele, marica! ¡Arriba, ádele! ¡Ádele, hágale, huevón, hágale! ¡Salta el mortal de esa mierda! ¡La luna no estaba acabada, ahora sí! ¡Listo! ¡Solucionado! ¡Aquí, Jadro! ¡Lo fuimos nosotros! ¿Troy? ¡Llegaron al lugar antes de que cruzáramos la puerta! Lo destrozaron. ¡Por Dios, Troy! ¿Hablas de Capitol Station? Todo es un caos aquí. ¿Qué carajos acaba de suceder? Sacamos a Adler. ¿Entraron a una base de la CIA para liberar a Russell Adler? ¿Acaso están dementes? Algo está pasando, Jane, algo grande. Ok, Adler tenía razón. La agencia ya no es segura. ¿Seguros de que no es Adler? No, pero los tipos de la base clandestina no eran amigos suyos. ¿Qué tipos? Era Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que supiesen de la base clandestina, a menos que alguien dentro de la CIA les haya entregado información. Alguien de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Escucha, Troy. Les atribuyen el ataque a ustedes. A todos. A Woods, Kay, Sadler. Están en lo alto de la lista de máxima alerta de la Interpol. Sí, lo entiendo. ¿Puedo ayudar? No, es mejor si te alejas de cualquier consecuencia. Ahorrame el discurso de Príncipe Azul, Troy. Si quieres ayudar, sigue buscando. Investiga a Livingstone. Ok, veré qué puedo hacer. Gracias. Y Jane. ¿Sí? No confíes en nadie. Un riesgo. En serio. No te ves como un Delta. ¿Qué tal de intérprete? Ni siquiera hablas árabe. ¡Qué desperdicio! No está a votación, ¿ok? Tienes que quedarte. Te quiero aquí con Félix y Woods. Bueno. Si ya tienes todo resuelto, no me voy a quedar sentada. Voy a salir. ¡Déjala! Sigamos. Adler, ¿seguro que Al-Awey no dijo nada más? Antes de que lo ejecutaras. Estás en mi mundo, Marshall. Tendrás que crecer rápido. Te escucho. Al-Awey sabía que Pantheon estaba en Irak. Es parte de un intercambio tecnológico con Saddam Hussein. Pantheon obtiene un escondite y Hussein obtiene acceso a un arma experimental. ¿Pero Al-Awey no sabía qué era el arma? No. Solo sabía que la llamaban El Origen. El Origen. El Origen. ¿Y está en Irak justo ahora? Al parecer, Al-Awey dijo que estaba en tránsito a un palacio alejado. Había una demostración en un búnker subterráneo. Hussein es un coleccionista profesional de palacios. En este mapa hay muchos. ¿Al-Awey estaba seguro de cuál era? Sí. Este. Echemos un vistazo directo. Terminaremos de planear pronto y partiremos. Pueden irse. Me llevaré esto. Disfrútalos, son para ti. Eso pensé. No sueles fumar las marcas de mierda. No quiero que leves tu estándar. Bueno, nunca hubo mejor momento para ser tacaños. Hola. Sí. Entiendo que a tu manera tan adler de ser nos invitaste a este lugar. Quizás te lo apropiaste. Eso no me importa. Al grano. Lo que me importa, y necesito que entiendas, es que este es mi equipo. Nos necesitas más de lo que te necesitamos, ¿ok? Te sacamos de esa base clandestina. No me des una razón para enviarte de vuelta. El punto es que eres un extraño para mí. Solo sé que tienes una reputación y no es de color rosa, Adler. No tienes que confiar en mí, Marshall. Pero te convendría hacerlo tú y tu equipo. Eso lo decidiré yo. Uh, una competencia. Qué emocionante. ¿Pongas en cuatro más bien? Tenía un dinero guardado arriba, pero parece que se lo robaron mientras estaba de vacaciones. ¿Para que lo mida? Maricona. Solo olvidamos decírtelo. Sorpresa. Solo necesitamos pasar un buen tiempo juntos. Ya lo tendremos en Irak. Lo mismo opino. ¿Y yo qué? Todo el mundo me ignora. ¡Hue putas! Pero le voy a comprar algo aquí en Chimba. Todo el mundo me... Ah, no, me faltan todavía 50 dólares. ¡No! Venga, en el cuadrapléjico. Ah, poquito tiempo, hermano. Cuadrapléjico. ¿Para qué? Bueno, sí, ya va. Ya me voy a prepararme, hermano. Ya me despachó.